Muy buenos días, Luis. Información en vivo y las empresas concesionarias que operan los buses del Metropolitano, afiliadas a la asociación Amoderno y Afín, informaron que mantuvieron una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones con el objetivo de evitar la suspensión del servicio desde agosto de este año, es decir, a partir de mañana. Sin embargo, ante esta reunión, Crisólogo Cáceres, presidente de Aztec, está solicitando la renegociación del contrato con los operadores, pues señala que el contrato actual tiene ciertas cláusulas que no convienen al usuario. Escuchemos qué es lo que ha dicho, porque ha asegurado, además, que si en caso no se logre un acuerdo con las empresas concesionarias, los usuarios no quedarían desprotegidos sin este servicio, que es uno de los principales en nuestra capital, pues hay otros operadores que están dispuestos a poner sus flotas de buses a disposición. Escuchemos. ¿Por qué? Porque consideramos que es un contrato leonino, es un contrato abusivo, que les da muchas prerrogativas a los transportistas en desmedro de los derechos tanto del Estado como de los usuarios. Bueno, ellos en realidad han realizado una muy bien montada campaña mediática, ¿no? Han sacado comunicados que han estado increchendo en cuanto al nivel de decibeles, ¿no? En el penúltimo ellos dijeron que suspendía las negociaciones hasta que les cambien las autoridades de la ATU, porque son incompetentes, ¿no? Y esto es una cosa que nunca se había visto en la historia del Perú, porque nunca una empresa supervisada le puede decir al Estado, cámbiame de autoridad. Yo no sé por qué se quejan, porque es una etapa que les favorece. ¿Por qué? Porque al estar en etapa de preoperación no son responsables. Las obligaciones consignadas en el contrato les son inexigibles. O sea, por ejemplo, estos varamientos, ¿se les puede decir algo? No. Si les pide que exhiban sus estados financieros y no lo hacen, ¿los puedes penalizar? No, porque están en etapa de preoperación. Entonces, ellos que se quejan tanto de esa etapa los está beneficiando. Y es verdad, la ATU está con las manos atadas. La Cámara de Transporte Urbano, que agrupa siete gremios formales y que cuenta con 10.000 unidades, ha dicho que está dispuesta a poner a disposición de los usuarios todas las unidades que sean necesarias para cubrir el servicio en caso de los concesionarios del Metropolitano dejaran de prestarlo. Así que tampoco hay que preocuparnos y por eso el mensaje que queremos transmitir es de tranquilidad y de calma a los usuarios. Porque si no los prestan estos señores del Metropolitano, hay otras entidades que están dispuestos a prestarlo y en mejores condiciones y con buses más modernos y menos contaminantes. Puntualizar también, Luis, que Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, está solicitando que la ATU forme parte de estas conversaciones, reuniones, que viene sosteniendo el Ministerio de Transporte y los operadores del Metropolitano. Indicar de que estas reuniones van a continuar hasta el próximo lunes, fecha en la que se espera que haya una solución en bienestar de los usuarios del Metropolitano. Es la información que tenemos desde Miraflores. Nos vemos contigo.